Como veíamos, la tasa nacional de contagios es muy preocupante, pero en muchas comunidades la situación es especialmente grave. Sigue subiendo la incidencia en todas. Lo peor está en Extremadura, más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Murcia, casi 900, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. Otras varias están por encima de los 600 casos por 100.000 habitantes. Veíamos algunas comunidades pidiendo un confinamiento duro. Ya Andalucía y Castilla y León planteando ese toque de queda a las 8 de la tarde. También veíamos esa petición de confinamiento duro por parte de asociaciones de médicos, de expertos, de epidemiólogos. Creen que la tercera ola podría ser más grave que las anteriores y avisan la situación de los hospitales ya es preocupante. La cuesta de enero se prevé empinada. La relajación en las relaciones sociales de las últimas semanas se ha traducido en un nuevo máximo histórico de contagios diarios y máximo de incidencia acumulada. Y los expertos creen que aún no hemos llegado al pico de la tercera ola. Pues esta tercera ola, si no se interviene con medidas restrictivas y más drásticas, pues posiblemente sea peor. Los ingresos también han aumentado en todas las autonomías. De media, el 29,5% de las camas UCI está ocupada por pacientes COVID, lo que obliga a paralizar otros tratamientos. Obliga a tener más camas de UCI desplegadas y luego desplazar esta actividad no COVID y posponiendo aquella que sea posponible. En Madrid, los médicos intensivistas piden medidas de control más drásticas. Señalan que tienen poco margen para afrontar los ingresos de las próximas semanas. A nivel nacional también se habla de tensión hospitalaria. Esperemos de ver toda aquella mortalidad asociada a patología no COVID que indirectamente la estamos afectando. Algunos expertos recomiendan quedarse en casa. Vamos a parar todos los 10 días que tengamos por delante, lo más posible los contactos con personas distintas. Otros creen que el confinamiento está a la vuelta de la esquina. Si no tenemos otras medidas que habría que tomar en el inmediato, pues iremos al confinamiento domiciliario no tardando mucho. Sanidad da por hecho que vienen semanas complicadas.